¡Suscríbete! 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 han cerrado parte de la cola, eso llega hasta allí y vuelve. Es un lugar de Pinocchio, y mío figlio, pero yo no sé Gepetto, pero soy carpintero. Mientras esperamos la cola, nos encontramos con trabajo de Gepetto. Dentro de un árbol está con un bonito pato, y sus herramientas. Al principio. ¡Ahí! ¡Mira! Fígaro y Chloe. No, no, no ... El cuenso de Inocchio ¡Para nació! ¡Oh! ¡Oh, qué bonito! ¡Oh, qué bonito! El cuenso de Inocchio ¡Oh! ¡Oh! ¡Sombras chinas! ¡Oh, qué bonito! ¡Oh, qué bonito! ¡Oh, qué bonito! ¡Oh! ¡Oh! ¡Dios! ¿Te pita o grillo? ¿Eh? ¡No! la voz de la conciencia ahora lo he hecho que sea niña mirando a la estrellita a la conciencia a Pepito Grillo y aquí se termina nuestro maravilloso viaje por el mundo de Pepito por la princesa la hada que le ha dado el don de la vida ¿eso ha sido todo? si, si os habéis dado cuenta es un vídeo pequeñito pero porque la atracción es así de cortita de verdad se espera hasta una hora para ver esa atracción cortita aunque parezca mentira es oscura pero porque está todo en negro te va moviendo muy deprisa pero es que vamos en un vagoncito que te va haciendo así es muy oscuro pues claro lo hemos grabado como se ve como si fuerais vosotros en el vagón la verdad es que el vídeo es para verlo totalmente a oscura porque es muy oscuro y mira que está grabado en alta definición pero bueno pero merece la pena ya solamente la quinta parte la quinta y última exacto pues nada como siempre por favor un like comentar algo y suscribiros y así el canal cada vez será más y más grande pues muchísimas gracias y hasta la próxima y y y y y y y y Gracias por ver el video.